Hola, hoy estoy hablando de sostenibilidad. En la Universidad de Virginia, las calles y casas donde viven los estudiantes, hay muchas latas de cerveza, botellas de cerveza y vasos de plástico rojo en los campos, césped, árboles y arbustos. Hay mucha basura en la universidad. Además, en el cafeteria, muchos estudiantes dirán comida de no comer. Es derrochador. Para resolver estos problemas, debe haber un programa para que los estudiantes reciban dinero después de ser voluntario para limpiar las calles o árboles o casas también. La universidad necesita botes o contenedores de reciclaje alrededor porque no hay suficiente. Puede haber un área de compostaje en la cafetería y una demostración de los efectos cuando desperdiciamos nuestra comida. En las clases, los profesores deben dejar de usar papel para las pruebas o la tarea. Los profesores deben usar el internet para enviar documentos y las pruebas deben estar en Colab. Colab es por la Universidad de Virginia y es en el internet. Además, podríamos usar material reciclado o cosas de la Fundación Ross. La Fundación Ross ha reciclado materiales de la escuela. En mi casa, yo reciclo papel, vidrio, plástico y aluminio. Yo tengo un cubo de reciclaje separado para el material reciclado solamente. En la escuela, hay diferentes tipos de pepeleras para que las personas reciclan su basura. La gente debe aprender a reciclar porque no todo el plástico o el papel puede ser reciclado. Es bueno aprender lo que es reciclable. Y demás, puede reutilizar papel, envases de plástico y envases de vidrio. Si es posible, usted debe reutilizar sus cosas, pero si no solo reciclar. Necesitamos proteger el medio ambiente. Hasta luego.